Hoy se supone que Vero y yo vayamos para la playa, pero antes quiero enseñarles algo bien brutal. En el día de ayer Vero fue para Marshalls a buscar cosas para el estudio. Terminó comprándose algo para ella, un letrero que dice el pole room y lo puso aquí porque este es el cuarto del pole dance. Así que nada, cosas que pasan. ¡Vero te quiero! Supuestamente hay un par de paquetes. Supuestamente llegaron un par de paquetes a casa de mi mamá, así que eso es lo que me toca ahora mismo. Una visita breve, corta y triunfosa a casa de mi mamá. Grabándome a mí, tú no vas a salir. Te voy a poner todos los recalos afuera. No me tienes que poner afuera, pero es que tengo que explicar lo que está pasando. Mami cuando me vio subiendo las escaleras me dijo, ¿en qué carro tú viniste? Y yo le dije, yo vine, yo vine a pie, porque yo no tengo carro, no sé si sabía eso. Y ella me dijo, es que yo creo que son demasiados paquetes. Y en efecto, son muchos paquetes, pero yo voy a mí. Damas y caballeros, estos son mis paquetes. En usted. No, en verdad estoy exagerando, esos no son mis paquetes. Mis paquetes son estos. Esto aquí, que yo creo que es algo bien chulo para el estudio. Y esas, y esto. Y esto. So, yo creo que puedo caminar triunfosamente. ¿Verdad? ¿Qué tú crees? Que no. ¿Que no puedo? No. ¡Yo voy a mí, amigos! Ando. Que no quiero que tú me grabes todos estos reguero. No he grabado ningún reguero. Mira, le digo a mi mamá, mami, saqué mi especial de comedia. Y ella, ay, no lo he podido ver porque estos días se ha hecho un calor. Y he trabajado mucho. Pero mamá, ¿puedes sacar una hora y cuarto para ver mi especial? Sí. Digo, yo sé que tú estabas en el público y te lo disfrutaste. Sí. Pero estoy cuidando a nietos. Estás cuidando a nietos. Y cocinando. Y cocinando. Pero tu hijo se supone que vaya a número uno. Es verdad. Es verdad, ¿viste? ¿Vas a ver el especial? Sí, lo voy a ver. Y vas a brindarnos un review. Sí. Pero desde ahora sí, del uno al diez, ¿cuánto tú le das? Once. ¡Bagoto! Aquí está Chente despidiéndose. Sí, estoy... Le dije a mi mamá que coja la cámara para demostrar que para esto no se necesita un carro, mamá. Tú eres una exagerada. Yo puedo con esto. Pues yo me alegro mucho. Porque yo soy fuerte. Yo también. Yo no. Y tomé leche. Qué bueno. Y tú me diste vitaminas siempre. Siempre. Y me alimentaste bien. Con arroz, habichueli y con beef. ¿Cuál era mi comida favorita, mamá? Esa misma. Ahí lo tienen, damas y caballeros. ¡Bia! Bien importante notar que aquí está mi cheque de Google. Mi cheque de Google está aquí. Así que me voy más contento que el carajo. Adiós. De vuelta en casa. Y yo voy a dejar los paquetes regulares para abrirlos en otro momento. Gracias a todo el mundo que ha enviado cosas. Pero no tengo... No puedo esperar para abrir esto. Yo creo que sé lo que es esto. ¡Anda pa'l carajo! Toma y caballeros. Me complace mostrarles como en 45 minutos, porque esto es difícil abrirlo. El futuro... No le metas tijeras. De mi podcast... Se va a ver un poquito más profesional... Por estas cosas. Por esto. Esto es uno de los micrófonos estos que hace... Y es como... Si no sabes que esto sintoniza próximamente a mi podcast, voy a estar utilizando estos handles... En vez de los chiquititos. Triunfo. Cambio de planes. Ya no vamos para la playa. Vamos a hacer algo mucho, mucho, mucho mejor. Vamos a comer... ¿A dónde? ¿A la cueva del chicken in? Que esto lo ensayamos mucho. Nos salió súper bien. Pero vamos a comer pizza a la cueva del chicken in. Que de acuerdo a mi papá, es el primer sitio en todo Puerto Rico que ofreció pizza. Yo creo que eso es mi papá hablando mierda. Pero es un sitio bien antiguo en donde venden pizza. Y era de la familia de Raúl. Y era de la familia del gran actor puertorriqueño Raúl Yulia. Que en paz descanse. Si tú no sabes quién es Raúl Yulia, él era el papá en la película de los Addams Family. Yo quiero un buggy. Dispara, dispara ahí. Sigue disparando ahí. Ahí está. Bienvenido a la cueva del chicken in. Ya terminamos. Mira, Corillo. Que esta no es la mejor pizza del mundo. La mejor pizza. Si vienen, coman la pizza. Pidan la pizza de ajo. Consejo, no se van a arrepentir. Anyways. Próxima parada. No sé lo que va a ser. Es Cerbero yéndose. Cerbero, despídete. Te amo. Yo te amo a ti. Ok. Estamos en el parking de la cueva del chicken in. Y ahora yo me voy con ID Electrox. Ahí hay un deambulante. Ahí hay un deambulante sentado en el piso. Eburo. En el medio de la calle. Ya yo me bajé corriendo. Pero por ahí vienen los ganadores. Vinimos a buscar los materiales para Chente. Para el profesor Chente Hidral. Chente, yo creo que va a necesitar esto para la pisajera. Eso es bien importante. Un deambulante. Una carpetita. En verdad, yo debería. No te vas a evaluar y llegas con la coputa. Ahora, yo quiero que tú llegues con un maletín. Buenos días, buenos días. Buenos días. Si ustedes no saben de qué está hablando hoy de Electrox. Que yo sé que me estás bulleando. Pero fíjate, yo pienso que entrar con algo así, aunque esté vacío. Puede ser una buena estrategia. Para qué decir, respeto. Porque yo voy a ser durante el mes de agosto. Profesor en Colombia Central University. Ahí yo voy a estar dando unas clínicas de cómo bloguear. Y pues, en verdad, vinimos. Ah, mira, eso es bien importante para mi labor como profesor. Cita sin queso. Eso es bien importante para mi labor como profesor. Seguimos. Pues la cosa es que yo voy a estar dando unos talleres de cómo ser bloguero. Voy a poner abajo el enlace. Voy a estar en Yauco, en el recinto de Yauco y en el de Caguas. Creo que uno de los dos ya está lleno. Pero voy a poner el enlace para que se registren si están interesados. We got it. Ah, tenemos mi maleta. ¿Qué puedo poner dentro de esa maleta? La lato. En los papeles de los cuis porque el gente va a dar el examen. Hay examen, muchachos. A ver el examen. Esto va a llegar. Sí. Buenas tardes, buenas tardes. Y llega. Llega así, entra. Aquí caminan los profesores. Ah, mira la silla, mira la silla. Llega, llegate. Llega al escritorio. Entraste. Buenas tardes. Y llega. Llega así. Ok. Ustedes empiezan con 100. Yo les regalo el 100. Abre aquí. Les regalo el 100. Todo el mundo en esta clase empieza con 100. Con 100. Ellos tienen que mantenerla. Y, ¿sabes lo que debería hacer? Que los profesores hacen. Tú eres como un robot. Los profesores siempre hacen que todo el mundo se levante. Que todo el mundo se levante. Díganme su nombre. ¿De dónde son? Ah, una tarjetita. Una tarjetita. Quiero que legan su teléfono, email. Que hay que tuvieron los anormales que tienen todavía. Chiquitotas. Ah, chiquitotas. Hotmail. Hotmail. Mira, en el caso de Melencia tienen eso. Pero vas a tener una lista. Y vas a coger la lista. Te vas a hacer eso. Y te sientas. Te vas a caminar así. Los profesores caminan así. Te sientas con la lista y dices. Elcar Cruz. Presente. Levanta la mano, por favor. Y hable más claro. Catriana Torres. Presente. Tú vas a leer toda la lista. O vas a llegar a un punto. Pedro Jodríguez. No, no está Pedro Jodríguez. Y entra Pedro Jodríguez. Y está listo y dice. No puedes coger la clase. Traste tarde. Y estamos en una tienda. Y estamos en una tienda. Que de hecho vinimos a buscar sillas. No vinimos a dar unas clínicas de lo que yo voy a hacer en Colombia Central. Esa silla no sirve. ¿No? Para lo que yo quiero hacer, ¿no? ¿Cuánto aguantó? Esa es para otra cosa. Ok, vamos para la silla. Vamos a lo que vinimos realmente que es buscar sillas, ¿ok? Volvemos en breve. Después de estudiar detenidamente todas las sillas. No nos fuimos con ninguna. Pero Idel acaba de encontrar la que es. Una silla de lucha libre. Ahí está. Para rompernos las cabezas. Sillazo limpio. Segunda parada. San Patricio Plaza. Y el propósito es pagiarnos básicamente. Ver qué está pasando aquí. Estamos entrando en una tienda. Bien famosa. Bien fina. Llamada Bed Bath & Beyond. ¡Vaya! Así que eso es lo que está pasando. Miren esta tienda. Ah, mira Idel. Mira el piso de esta tienda. No lo pusieron. Se copiaron. Y no lo pusieron bien. Y no lo pusieron bien. Mira eso no está aflochao. Esas maderitas están separadas. Pero nada. No todo el mundo nos tiene a nosotros para orientarlo al respecto. Y miren como Idel está tapando la puerta fumando. Para participar del blog. Estás participando del blog, pero sé fino. El gallimbo. ¿Cómo es? El paso del gallimbeo. El paso del gallimbo. Y el siempre con esta pierna estendida. Pero ponle puntita. Pon la puntita. Pon la puntita. Ahí está. Cuidado ahí Idel. ¿Ustedes escuchan ese ruido? Adivinen qué es. Idel, ¿qué edad tú tienes? Menos que él. Y yo, que soy el comediante, yo estoy comportándome como una persona civilizada, decente y honrada. Bueno, nosotros somos personas de espíritu joven. Yo estoy un joven con espíritu de viejo. ¿Tú sabes qué? En todos los moles hay una fuente. ¿En todos los shopping centers? En todos los shopping centers hay una fuente. Y conmemorativo cuando hay una fuente uno tira como una peseta o un chavo prieto, cinco chavos, lo que tenga. Una moneda. Una moneda. Tú lo tiras y pides un deseo. Pues yo voy a pedir, estamos en San Patricio. Y yo voy a pedir, pues, por el éxito del estudio. Pero de espalda, porque, o sea, para que el, para que el, mira, así es como funciona el deseo. Tú tienes que pararte de espalda con la fuente y pues lo tiras para atrás como para que el deseo se haga realidad. Pues dale, por la, por el éxito. Dale. Yo creo que, yo creo que esa fuente no está tan bonita. Pero el deseo está perdido. Sí. Fracasamos buscando muebles, fracasamos en Bed Bath & Beyond, pero aquí estamos en Top 25 San Patricio Plaza. Voy a buscar algo más bonito que esto. Digo, esta camisa a mí me la regalaron en Texas una amiga mía, pero voy a buscar algo un poquito más fino. Mira, mira. Yo bailo bien cabrón. Mira, esta es la que yo me voy a llevar. Mira esta camisa. Mira esta camisa. Esto está bien salvado. Y esto ya está combinado. Mira, podemos ir directo de aquí para trepate. Sí, pero si sabes que yo voy con esta. Mira con la que yo voy con esta, que tiene este cifercito. Y blanco, usted sabe que combina con cuál? La Ireland. A ver, a ver, top 25 en Kemal cuidando niños. Y tú te preguntarás, ¿a qué niños tú estás cuidando, gente? Dame ahí caballeros, les presento al niño símbolo de la destrucción y la estupidez y del básquet. Bien rápido, cuidado señora que voy a las millas. Yo creo que yo no puedo parar acá. Míralo, míralo, qué bruto. El primero es la de al frente, gente. Pierna al frente. Pierna al frente es lo primero. ¿Esto? Sí. Miren, empujame un poquito con la gana. Ahí. Skater radical. Skaters lavender. Muy bien. Muy bien. Ay perdón. 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 Soy un Skater radical. Safer a fuego. Mira, 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 contra la góndola Mira, 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 mira Mira, 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 mira Oh, el surfer, dude Doble la rodilla, doble la rodilla Oh, oh Uh, viste como hizo a Loli Oh, hands solo, papi Eres Hansel Uh, uh Tony Hawk Fuimos, no Oh, yeah Ya, de vuelta en casa De vuelta en casa Eh, hoy es una Aquí con la ropa de Top 25 Yo creo que yo voy a dar una siesta Porque es una noche especial Porque hoy es, trépate aquí estando Comedy, creo que es el show Número 7 Estamos sold out Siki Mi mamá Es un ser de luz bien importante Yo oía Muchos la conocen por mi blog Ella dice que ella odia estar en mi blog Y dice No queda la cámara Gente, no traía otra cámara Pero cuando llega el gas Dice Ay, me saco A un motor me encanta Mira, hay un cabrón Que lleva toda la noche jodiendome Pa' salir en el blog Mira, Héctor Diga ahí lo que tienes que ver Dayana, te lo dije que iba a estar con Chetty Y yo me lo saludo Dayana Espero el buco en la puesta Dayana Papá le que cumple Pues el me dijo que iba a pagar 12 mil pesos Por esta mierda No, no te hagas ya Tom, toma Ay, ay, papá Buenas noches, damas de caballeros El show de hoy estuvo cabrón Héctor es un cabrón Que me llevo 6 mil pesos Suave, gorillo Ay